En este video vamos a construir una tabla de contenidos o también denominada TDC. InDesign no tiene una herramienta directa que sea un índice general como lo hace Word u otro software. Para el evento solo vamos a construir un índice general muy básico que va a estar estructurado a través de capítulos y subcapítulos, solamente con eso. También para poder construir esta TDC tenemos que tener creados los estilos de párrafo. En este caso yo tengo tres estilos de párrafo que son los capítulos, los subcapítulos y el cuerpo principal. Ahora, en un video anterior mostré cómo se crea un estilo de párrafo y básicamente es lo mismo para el caso de capítulos y subcapítulos. La única diferencia es que el subcapítulo aquí se ve de color gris y no es porque yo coloque un color gris, sino porque yo bajé la matiz o la intensidad del color. Originalmente, esta palabra contexto o esta palabra industria era de color negro. Entonces, para bajar la matiz, yo pincho subcapítulos y acá en color de caracteres aparece la matiz. Ejemplo, en este caso tiene un 50%, si yo hubiese colocado, por ejemplo, un 10%, esto debería bajar su intensidad y quedar con una matiz muy clara, casi que no se nota. En cambio, si yo coloco 90%, obviamente cambia su intensidad. Dependiendo del diseño y de lo que nosotros queramos, uno podría regular esta matiz. Entonces, la única diferencia son esas cosas entre cada capítulo, subcapítulo y cuerpo principal, que son los tres estilos de párrafo que voy a tener, más un cuarto, que no lo he puesto acá, que son los pies de cada foto, de cada imagen o tabla, que también tiene algunas características especiales en cuanto a altura. Pero bien, para el TDC solamente, como dije anteriormente, voy a ocupar los capítulos o subcapítulos, nada más que eso. Ahora, la herramienta para crear esta tabla, voy a abrir página acá, vamos a colocar el índice, ¿no es cierto? Vamos a colocar entre la página 3 y la 5. Entonces, en esta página en blanco va a estar nuestro índice. Las herramientas para construir esta tabla están aquí en maquetación, tabla de contenido, estilo tabla de contenido y actualizar tabla de contenido. Estas tres son las que vamos a ocupar para construir, obviamente, nuestro índice general. Para crear nuestra tabla de contenido, vamos a ir a la pestaña de maquetación, tabla de contenido. Y acá yo puse, escribí índice general, que va a ser el título, el gran título que va a estar arriba de nuestro índice. Tenemos los capítulos, ¿cómo hice esto? Voy a quitarlo. Uno simplemente capítulos lo añade y después el subcapítulo que está por acá abajo. Aquí, estas que están acá son otras que he trabajado. Entonces, uno podría, obviamente, pedir prestado esos estilos y colocarlo en otro documento, pero lo vamos a hacer desde cero. Entonces, a los capítulos, dice el mismo estilo. O sea, acá yo tengo que crear un nuevo estilo. Que en este caso, estilo de párrafo, yo le voy a colocar AA basado en ningún estilo de párrafo. Verdana, aquí vamos a colocar 12. Va a ser en bon. Aquí el interlineado, lo vamos a dejar igual a 14. La sangría, aquí vamos a dejar cero. Va a estar a la izquierda, ok. Tenemos eso. Después, esto que está acá, entre entrada, significa que después del texto, en este caso, los capítulos, tiene que aparecer la numeración. Entonces, número de páginas después de la entrada. O sea, después del escrito que voy a colocar acá, va a aparecer el número acá a la izquierda. A la derecha, perdón. Pero eso, para que ocurra eso, borramos esto. Esto ya está formateado. Y marco tabulación de sangría a la derecha. Ok. Entonces, cuando yo coloque un capítulo acá, va a aparecer el número en esta parte de nuestra columna. Ahora, a subcapítulo, vamos a colocar acá, nuevo estilo de párrafo. Esto lo vamos a llamar BB. Obviamente, aquí voy a colocar un poco más 11. ¿No es cierto? Esto lo dejamos igual. Esto lo vamos a borrar. A la izquierda. Tal vez, podría ser que la sangría de primera línea, yo la avance un poquitito, para que no quede pegado aquí, a la parte izquierda de nuestra columna. Y también lo otro, el color del carácter, yo lo voy a dejar en una matiz de 70. Ok. Entonces, acá este estilo, esto lo vamos a suprimir y también va a estar numerado. Ok. Entonces, ahora, vamos a ver qué pasa. Ahí aparece un preview. Y ahí estaría nuestro índice. ¿No es cierto? Esto, obviamente, esto tendría que estar mucho más separado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Porque, claro, las páginas están perfectas. La dedicatoria está en la página número 2. ¿No es cierto? Ahí está la página número 2. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiese cambiar alguna entrada. A ver, coloquemos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, S, que es el estilo de párrafo de sus capítulos. Recuerden eso. Control-C y B lo vamos a copiar acá. Y vamos a hacer un ejemplo. Aquí vamos a colocar Chile. Ok. Entonces, ahora, al ir a nuestro índice general, obviamente no aparece Chile. Que debería estar aquí. O entre contexto, acá. Entre medio, debería estar Chile en la misma página 7. Entonces, maquetación. Aquí deberíamos actualizar la tabla. Pero no se puede actualizar. Ahí sí, porque no la tenía marcada. Ahí está Chile. Se fijan, entre contexto e industria. Ahora, no sé. No sé cómo se puede formatear. Para que exista un espacio entre índice general. No recuerdo en este momento. Pero, tal vez lo vean un video más adelante. Yo creo que puede ser entre el espaciado y la sangría. Yo creo que podría estar. Y así se puede actualizar nuestra tabla. ¿No es cierto? Y ahí aparecen nuestros capítulos. Ahora, ¿cómo se ve esto? Vamos a dar uno. Aquí, aquí. Vamos a colocarlo después de la C. Vamos a un chip W. Ahí se vería nuestro índice general. Recordemos que esto está bastante resumido. Esto uno lo puede llenar acá abajo. En toda esta parte. Puede haber un texto desbordado. Después puede seguir en esta columna. Y eso depende de la cantidad de hojas que yo le coloque a mi documento. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por su atención.